La cesta que vamos a hacer está hecha con médula de ratán. Para empezar a elaborarla cortamos 16 costillas, lo que se van a llamar costillas, de médula de 2,50. Después vamos a empezar todo el trenzado con la médula de 2. La médula de ratán la podemos encontrar en infinidad de calibres diferentes. Y mojamos un poco la médula para permitir que sea flexible y que no se nos rompa. Bueno, empezamos a tejer. En este caso vamos a hacer la base en forma de estrella, pero se pueden hacer de muchas más formas. Son pares, así que vamos a tener que tejer con dos médulas. Empezamos separando de cuatro en cuatro. Eso sí, procurando que siempre esté bien apretado. Le damos otra vuelta para asegurarnos que quede bien fijo. Esta es la parte donde hay que tener un poco más de paciencia. Una vez que le hemos dado dos vueltas, empezamos a dividirlas de dos en dos. Entonces, vamos a hacer un poco más de paciencia. Cuando hemos finalizado la primera vuelta, cogemos la siguiente. La siguiente con la que tejemos. Y nos tiene que coincidir por el lado contrario. Como en este caso, la que nos coincidía por arriba, ahora nos coincide por abajo. Y así comenzamos ya a hacer el culo. Los apretamos bien para que no nos queden demasiados huecos. Y comenzamos ya a tejer toda la base de la cesta. Como veis, la base no es totalmente plana. Porque esta cesta la vamos a hacer con una base para que se pueda apoyar. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir las costillas de una en una. Y una parte va a ser lo que va a formar la base y otra parte lo que va a seguir siendo la cesta. Las dividimos así de una en una. Y una va a ir para arriba y otra va a ir para abajo. Así. Así. Bueno, una vez que lo tenemos dividido, cogemos todas las de la parte de abajo, le damos la vuelta y las atamos para que no nos moleste. Y seguimos tejiendo la cesta de forma normal, como hemos estado haciendo. Una vez que le hemos dado unas vueltas, volvemos a meter otras balas para reforzar las costillas. Procuramos meterlas bien abajo, hasta donde habíamos dejado las otras. Una en cada una, para que nos queden así, en dos. Todo alrededor. Una cosa interesante son las uniones. Cuando se nos acaba el trenzado, donde tenemos que continuar es procurando siempre dejar los empalmes hacia dentro de la cesta. cortamos el solante y donde hemos acabado es donde empezamos. Así, de esta forma. para continuar por el sitio donde tenemos que ir con ese trenzado. cuando acabamos de dar una vuelta continuamos con la otra. Y hacemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos que empalmar pues cogemos cortamos aquí cogemos otra y empalmamos en el mismo sitio donde acabamos siempre procurando que los empalmes nos queden por la parte de dentro del cesto. Y continuamos con el trenzado. Bueno, una vez que ya tenemos un poco de cesta hecha donde consideremos podemos hacer una decoración para que no sea muy monótono. Entonces, una forma de la decoración puede ser esta con tres varillas. Empezaríamos aquí donde hemos acabado este remate y pasamos dos en vez de una en una ahora pasamos dos y lo dejamos ahí hacia afuera. Cogemos otra varilla y en la siguiente no en la misma que hemos empezado sino en la siguiente ponemos y pasamos dos. Lo cruzamos por encima y lo dejamos ahí. cogemos otra lo ponemos en la siguiente y pasamos dos y así podemos hacer una vuelta o dos o las que nos apetezcan. Cogemos la última que tenemos aquí que la hemos pasado por esta de aquí contamos dos pasamos y la dejamos hacia afuera. Cogemos la siguiente que nos queda más atrás contamos dos la pasamos y la dejamos hacia afuera. Con la siguiente contamos dos pasamos la dejamos hacia afuera y así continuamos hasta dar completar una vuelta dos dos esta es la forma en la que queda la decoración y ahora una vez que hemos completado dos vueltas pues continuamos tejiendo como no hemos estado haciendo hasta ahora bueno pues el hueco de lo que es la cesta la vamos a dar ya por finalizada y un remate final que podemos utilizar es según tenemos estas ahora hacemos como una especie de lazo pasamos esta por encima y la dejamos debajo pasamos esta por encima la dejamos así y esta por encima y es como si formásemos un lazo como se puede ver ahí una por arriba otra por abajo y así le damos una vuelta o dos o las que queramos es otra forma de tejer yo esta la utilizo como remate final para que quede un poco más más tenso ahora como remate final y de decoración de arriba voy a hacer uno muy sencillo hay muchas formas como después os enseñaré pero por el momento vamos a hacer uno muy sencillo es simplemente así darle por fuera y ponerlo para adentro darle por fuera al siguiente y ponemos esto para adentro después ya lo recortaremos primero tenemos que ver si nos gusta o no nos gusta le damos por fuera y al siguiente lo dejamos por dentro le damos por fuera lo dejamos por dentro bien una vez que hemos acabado el remate que más o menos veamos que nos gusta por el momento lo dejamos así sin cortar ya tendremos tiempo de recortarlo siempre los remates para cortar que queden por dentro de de la cesta ahora vamos a empezar con el pie el pie lo vamos a hacer con un cosido diferente empezamos así como hicimos en el remate final porque así nos queda nos queda mejor y consiste en ir dándole vueltas y vueltas aquí no vamos a poner más varillas porque el pie solamente va a llevar unas pocas vueltas no va a llevar muchas y vamos a utilizar esta forma de tejer podemos utilizar también la otra o la que queramos hay muchas formas de tejer con dos varillas con tres con una en fin como esta que estamos utilizando ahora bueno pues una vez que le hemos dado dos o tres vueltas como aún vamos a seguir haciendo con estas tenemos de sobra para la base estas hacemos un trenzado normal uno por atrás uno por adelante uno por atrás uno por adelante y lo dejamos ahí o sea cuatro tejemos cuatro y así con todas lo cual nos va a llegar por aquí más o menos es de sobra y así todas empezamos por adentro para que se nos cierre un poco el pie una vez que hemos visto más o menos que el cesto nos gusta pues comienza la hora de ir cortando todo lo que nos queda por aquí y comenzamos a a cortar todo siempre procurando cortar después de la de la de la última costilla porque de lo contrario si cortásemos antes se nos desaría para ese lado entonces siempre ahí primero no hace falta que lo dejemos muy fino primero hacemos una prueba y después sí después ya ya podemos cortar para dejarlo todo lo más aproximado posible y cortamos también todo el exceso de la parte de arriba procurando siempre cortar después de la costilla es decir este finaliza ahí pues tenemos que cortarlo después por el momento le damos un poco abundante y después ya haremos una vez que lo veamos todo bien lo hacemos más y una vez que lo tenemos todo ya solamente nos queda dejarlo que seque que vaya a su sitio tenemos que mirar que no nos quede ningún remate por ahí mal todos estos remates también cortándolos en condiciones lo dejamos secar y le damos barniz una vez que le damos barniz esto ya va a quedar bien fijo estos son otros tipos de remate que podemos utilizar como decoración otras formas de tejer como se puede ver hay muchas formas esta por ejemplo con tapa y ya vemos que ahí tiene otro remate diferente otra forma de tejer por ahí esta también es otra con tapa con un remate muy sencillo para que la tapa nos asiente en condiciones carros carros menos cachotero y si por el lado contrario hay que mojar hay que mojar el culo para doblarlo chau 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 No, 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 no.